Continuando con nuestras exposiciones, damos la más cordial bienvenida al Magíster Félix Mesa Rosso, quien tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica de Budapest, Hungría, especialista de mantenimiento de líneas de transmisión desde 1975, fue jefe del Departamento de Líneas de Transmisión en ENDE, publicó varios trabajos sobre líneas de transmisión, como experiencia en la construcción de líneas de transmisión en Bolivia. Él nos hablará sobre ingeniería y diseño de líneas de transmisión de 500 kilovoltios en Bolivia. Recordamos a nuestro ponente que cuenta con 30 minutos y seguiremos con las preguntas. Gracias. Bien, buenas tardes. Ya mencionaron, mi nombre es Félix Mesa, trabajo en la empresa. Y nuestra principal función es el diseño, la construcción y la operación de líneas eléctricas de alta tensión. Entonces, en este marco, vamos a, primeramente, quiero agradecer a la Universidad Católica Boliviana por darme la oportunidad de participar en este evento y transmitir algunos conocimientos, algunas experiencias y también, en forma recíproca, recibir los comentarios de todos los presentes. Entonces, el objeto de la presente presentación es el cálculo eléctrico y mecánico de una línea de transmisión de 115 KB. Entonces, haciendo una pequeña historia prehistórica, las construcciones, las viviendas eran más o menos de este tipo. Y entonces, en este marco, ¿cuál era el servicio eléctrico que nosotros prestábamos? Entonces, cero. ¿Qué tensión teníamos? Cero kilovoltios. Entonces, éste era. Pero, posteriormente, después de unos cuatro o cinco mil años, entonces, las pirámides que antes eran los edificios más altos, ahora son casi los más pequeños, ya prácticamente tenemos 700, 800 metros de altura en cuanto a construcción de edificios, y también las ciudades aún más grandes. Entonces, nosotros, eléctricamente, tenemos que adecuarnos a esa situación para prestar el servicio a toda esta demanda que cada día crece y crece y crece. Entonces, ¿cómo hacemos el servicio? Básicamente, primero, generamos acá. Generamos energía eléctrica. Creamos con generación hidráulica, generación térmica, generación eólica con vientos, etcétera, con diferentes características. Entonces, una vez que generamos toda esta energía, lo que hacemos es transportar en alta tensión. ¿Por qué? Porque en baja tensión no se puede llevar mucha demanda, la demanda se pierde, y entonces no se puede llevar mucha demanda. Por eso es que tenemos que utilizar líneas de 115 mil voltios, 230 mil voltios, y ahora estamos creciendo a 500 mil voltios. En este momento, en Bolivia, tenemos solamente funcionando hasta 230 kilovoltios. En este momento ya se ha hecho el diseño, ya se están adquiriendo los materiales, de tal forma que el año 2019, seguramente a mediados, en un mes de agosto, ya vamos a tener la línea de 500 KB, que es el objetivo de esta presentación. Entonces, una vez que esta energía eléctrica que generamos, llevamos hasta una subestación de transmisión, entonces desde acá, las empresas distribuidoras, en este caso en Cochabamba es la empresa Elfec, es que se realiza la transmisión a la parte industrial, a la parte de consumo doméstico, y entonces esto es lo que en realidad se tiene que satisfacer con este servicio. Ahora, hemos dicho de que el objetivo es las líneas de 500 KB. En este momento todavía no estamos funcionando con 500 KB. Solamente estamos con 230 mil voltios, de tal forma que es una cosa totalmente nueva, y que estas líneas de 500 KB son simples líneas largas, de 200 kilómetros hasta 1.000 kilómetros o 1.500 kilómetros de longitud. Líneas cortas normalmente no se hacen en 500 KB, y más o menos hay 2.000 estructuras, 2.000 toses que van acompañando en el tendido de la línea. También hay subestaciones intermedias en el ínterim. En este momento, este es el sistema interconectado nacional de Bolivia. Todos sabemos que Bolivia tiene nueve departamentos, pero de ellos simplemente Pando no está conectado, no está interconectado. Los ocho departamentos están interconectados, de tal forma que la energía puede fluir desde Iaguaco a Quitarija, puede ir hasta Trinidad, o al revés, o de Santa Cruz puede venir, puede, de tal forma que todo está interconectado, de tal forma que el servicio es completo. Entonces, en este momento es eso. Tenemos, en este momento, 4.000 kilómetros de línea de alta tensión y 2.000 kilovatios de generación. Entonces, tenemos una planificación hasta el año 2022, de tal forma que en el año 2022 ya tengamos de los 4.000 a 5.700 kilómetros de línea, incluyendo nuestra línea de 500 KB, que ya en el año 2019 ya va a estar en funcionamiento. Y la generación va a subir a 8.000. En este momento estamos más o menos en 3.000. Hasta fin de año, este mes de diciembre ya va a subir a... No, ahorita estamos en 1.500. Vamos a subir hasta 2.000. No, no estamos mal. Entonces, acá estamos generando 3.000. Hasta fin de año ya va a ser 4.000. Y después ya va a ser... No, en este momento tenemos 2.000 y ya va a ser 4.000. Y tenemos, vamos a subir hasta 5.700 y probablemente en 2022 hasta 8.700 kilómetros de longitud. Pero esto es una proyección hasta el año 2022. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro diseño? Nuestro diseño es determinar, construir, diseñar una línea de 500 KB y que lleve 1.000 megas. 1 gigawatt. En este momento es solamente 1.500 lo que utilizamos en toda Bolivia. Hasta fin de año ya va a ser 2.000. Entonces, nosotros casi una mitad vamos a poder llevar con una sola línea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir? Uno, tenemos que delimitar la zona. ¿Dónde va a estar nuestra instalación? ¿Dónde va a estar nuestra instalación? En esa zona, ¿cuáles son las características climáticas que vamos a tener que considerar? Luego, ¿qué tensiones normalizadas hay que tenemos que cumplir internacionalmente? Seleccionar el conductor eléctrico que vamos a utilizar, su aislamiento, las distancias mínimas y, obviamente, la familia de estructuras de postes que van a servir para el transporte de esta energía. Entonces, en el mundo ya tenemos líneas bien grandes. 400 KB, 500 KB, 800 KB, 1.000 KB. Hay hasta 1.000 KB. En este momento están haciendo experiencias con 1.250 KB. Les hemos preguntado, ¿y por qué están haciendo? Porque no hay en el mundo. Nosotros, los japoneses y los chinos, van a ser los primeros que van a tener una línea de 1.250 KB. Han hecho una línea corta de 2, 3 kilómetros y ahí están haciendo todos los experimentos para que pueda funcionar en 1.250 KB. Pero en este momento hay solamente hasta 1.000 KB. Entonces, esto es Bolivia. Primero tenemos que delimitar la zona de interés que habíamos indicado. De tal forma que nosotros tenemos que ver cuáles son las zonas que nosotros vamos a, vamos a, vamos a, en qué zonas vamos a diseñar nuestra línea. Hemos dividido Bolivia en cuatro, cinco partes, cuatro partes. Una de ellas es hasta, una de ellas es hasta de 500 a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Hasta 3.000, la tercera, la segunda, hasta 4.000. Y encima los 4.500, entre 4.000 y 4.500, la última zona. Son cuatro zonas, por lo menos. También hay zonas montañosas de cordillera que están por encima de los 4.500, pero ahí no tenemos mucha posibilidad de efectuar diseño de líneas de transmisión. Entonces, el proyecto que estamos haciendo es desde la subestación Santibáñez, que está acá en Cochabamba, Santibáñez, hasta Casasco, que está en el Chapare. Hasta Casasco, que está en el Chapare. Es la zona que vamos a, que vamos a delimitar, y las estructuras que vamos a utilizar van a ser, van a ser estas. Van a ser esas. Originalmente vamos a tener 237 kilómetros de longitud, pero ya está aprobada la siguiente línea, desde Casasco hasta Brechas, en Santa Cruz, que son también 240 kilómetros, y sumado van a ser los 450 o 500 kilómetros de longitud. Entonces, pero de momento vamos simplemente a considerar esta línea de Santibáñez a Casasco con los 237 kilómetros de longitud. Primeramente, lo que tenemos que hacer es seleccionar la ruta. Nos dicen que desde Santibáñez tenemos que ir hasta Casasco. La línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, pero lamentablemente, cuando hacemos la línea recta, siempre encontramos algunos impedimentos, algunas dificultades, porque hay unos lagos, casas, construcciones, etcétera, y por lo tanto tenemos que escoger una ruta que sea la más factible. Y fundamentalmente en 500 KB lo que tenemos que buscar es la accesibilidad. Si es que a la línea, por cualquier motivo, un rayo le cae, un vehículo lo choca, etcétera, inmediatamente tenemos que tener la posibilidad de acceder y corregir la falla, preferentemente en forma instantánea. Por eso es de que una de las características es la accesibilidad. Si es que no hubiese accesibilidad, entonces hay que efectuarla. Pero obviamente que también tenemos que ver cuánto es el costo y obviamente hay que ver que el impacto sea lo más, el impacto al medio ambiente sea lo más pequeño posible. Entonces, se ha hecho como primera aproximación una línea por acá, la casetera antigua a Santa Cruz. Entonces, aquí está Seguencas, puerto Montepunco, y de acá hasta Casasco. Entonces, esta línea tiene 200, este trazo tiene 237 kilómetros. Y la otra es por el camino actual, por el Sillar, por Villatuna, etcétera, hasta también Casasco. Entonces, son las dos rutas que tenemos. Esta es más corta. Esta es más larga. Pero tenemos que ver cuáles son las alternativas que tenemos que sopesar para poder efectuar la construcción de la línea. Entonces, nosotros escogemos las ventajas y las desventajas de cada tramo. Este es por Seguencas, el tramo más corto, 208 kilómetros solamente. Y entonces, esto tiene menor distancia, es una gran ventaja. Tiene sectores menos poblados. Entonces, cuando tenemos que hacer una línea y no hay poblaciones, es una belleza porque pasamos con toda facilidad. Y también el tramo de delegada a Santibáñez, también es una buena alternativa. Pero también tenemos desventajas. En la vida siempre hay ventajas y desventajas. Entonces, la desventaja es de que son casi 20 o 40 kilómetros que no tiene acceso. 20 kilómetros tienen acceso precarios y 20 kilómetros en absoluto. Y lamentablemente, lamentablemente, esta zona, esta zona, es totalmente inaccesible. Nosotros que somos de las líneas, no sabemos hacer carreteras, y creemos que esta línea, que es más larga, más complicada, inclusive aquí en Sillar, ustedes saben que hay mucha falencia en cuanto al transporte, lo mantienen esta ruta por este tramo. Es el tramo totalmente inaccesible. Tiene estas cordilleras, tienen unas pendientes de casi 40, 50, 60 grados de pendiente, de tal forma que impide que se pueda hacer un acceso en este tramo. Si es que pudiese haber un acceso por acá, entonces, 100% hubiésemos escogido esto, porque es más corto, y entonces no hubiese ninguna dificultad. Entonces, esa es la ventaja y la desventaja. En igual forma, el otro tramo tiene la gran ventaja de que tiene mucho acceso. Tiene mucho acceso, se puede llegar en forma rápida hasta el sitio de cada tose, y entonces podemos hacer la operación y el mantenimiento de esa línea con toda facilidad. Ahora, su gran desventaja, que es más larga, es 237, casi 29 kilómetros más largo, y entonces es su gran desventaja. Pero de estas situaciones hay que balancear cuál es el que nos va a poder permitir hacer la línea. Y, lamentablemente, esta línea más larga es la que, como tiene acceso, va a ser posible ejecutarla. Y la otra no va a ser posible, nos vamos a trancar en medio camino. De tal forma que la ruta seleccionada es la de 237 kilómetros. Entonces, esta por el ciudad, por Villa Tunari, hasta llegar a Casasco. Entonces, una vez que tenemos la ruta, hacemos un perfil altimétrico. Entonces, aquí está Santibáñez, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, de aquí sube hasta casi 4.000, y de los 4.000 baja hasta Casasco, el Chapal está hasta 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como quiera que haya esta característica, que es muy particular para Bolivia, que subimos desde los 100, 200 metros sobre el nivel del mar, hasta 4.500, 4.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hemos dividido la línea en dos tramos. Es el tramo hasta acá, desde hasta los 1.000 metros. Es un tramo, y de los 1.000 hasta los 4.000 el segundo tramo. Es como si estuviésemos haciendo dos líneas. La una tiene una característica, la otra también. Entonces, Bolivia dividimos en estas zonas climáticas, todo lo que es Pando, Beni, Santa Cruz, que está casi hasta 100, 200, 300 metros sobre el nivel del mar, es una zona. ¿Y por qué? Porque, ¿cuál es el aislante entre dos fases eléctricas? El aire. Y entonces, el aire tiene una característica, que al nivel del mar es más denso. Y a medida que va subiendo más sobre el nivel del mar, a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros, es más raro, por lo tanto, es menos aislante. De tal forma que la aislación, o el número de aisladores, tiene que crecer a medida que sube la altura sobre el nivel del mar. Entonces, es una zona. Luego, la segunda zona de 500 a 2.000 metros es esta color azuladita. Luego, hasta 3.000, esta pequeña, y luego 4.000. Y también hay puntos muy puntuales, que son las puntas de las cordilleras, que pueden subir hasta más de 4.000. Solamente, como referencia, tenemos líneas y subestaciones a 0 metros sobre el nivel del mar y hasta 4.650 metros sobre el nivel del mar. En La Paz, seguramente ustedes conocen, en La Paz, hay el Alto de La Paz, ¿no? Donde está el aeropuerto. Está más o menos a 4.000 metros. Y la subestación está 600 metros más arriba todavía. De tal forma que desde la subestación, que se llama La Cumbre, La Cumbre se ve el aeropuerto ahí abajo. Y es el aeropuerto del Alto de La Paz. Así que, una característica de Bolivia es esa, que tenemos alturas desde el nivel del mar hasta 4.500, 4.600 sobre el nivel del mar. Y en ese tramo, en estos trayectos, tenemos que considerar la temperatura máxima, media, mínima, la velocidad de viento y la presión barométrica. Un efecto ambiental que es muy determinante en las líneas eléctricas es el viento. Las estructuras, el 70% u 80% están diseñadas para que resistan el viento. Si es que no hubiese viento, las estructuras serían mucho más livianas, más esbeltas y más baratas. Pero, lamentablemente, no ocurre esto. Tenemos un Servicio Nacional de Meteorología que nos indica cuáles son las velocidades de viento en cada punto. Y con eso diseñamos nuestra línea. Otro factor importante es la descarga atmosférica, los rayos. Los rayos son elementos que vienen de arriba, no podemos controlar y cae donde menos lo esperamos. Entonces, en el caso de la línea, de las líneas de transmisión, el 70% de las fallas del servicio eléctrico es por rayo. Es por rayo. Un rayo puede tener 3 kiloamperios. Sería una belleza, podemos manejarlo. Puede tener 10, 50, 100, 150, 200, 300, hasta 400 kiloamperios. Entre un rayo y otro rayo, no se puede determinar cuál es la diferencia en kiloamperios. De tal forma que, por eso tenemos que convivir con esta falencia. Y esto, los satélites que giran alrededor del mundo, hacen esta cuantificación. Y nos dicen, nos dan la densidad de descarga por año. El número de rayos que cae en cada kilómetro cuadrado de territorio y en cada año. Eso nos indica que estamos en esta columna. Y también con esto, y esto ya es exclusivamente para Bolivia, ¿no es cierto? Dependiendo del color, aquí hay más descargas. Aquí en el Chapare, justo donde vamos a hacer la línea, ¿no? Donde vamos a hacer la línea, las descargas atmosféricas son más numerosas. Y con esto hacemos nosotros el nivel serónico. El nivel serónico es el número de días, el número de días al año, en el que se escucha por lo menos una tronada. El número de días. Entonces, en este caso, aquí está Cochabamba, más o menos estamos por acá. Son 60, 80 días al año que escuchamos descargas atmosféricas. Y entonces, y nuestra línea también está más o menos por ahí, estos son los valores que tenemos que considerar. Acá en el lado de Tarija, Potosí-Dire, hay cinco días, cuatro días de nivel serónico. Acá en este sector que momentáneamente, aquí dice Chile, pero ya va a decir Bolivia, entonces no cae lluvia, no hay nieve y la descarga atmosférica es cero días. Entonces, cero y lo máximo es acá 100, 120 días al año que hay descargas atmosféricas. Entonces, tenemos que, de acuerdo a eso, siempre adecuarnos si es que nuestra línea vamos a hacer en qué zona. Entonces, ya tenemos las características atmosféricas de la zona y luego tenemos que ver qué tensión vamos a utilizar. La norma IS, la Comisión Internacional Eléctrica, nos dice que preferentemente utilicemos estas normas, estos valores. Entonces, por eso que se han escogido los 500 kilovoltios, los 500 kilovoltios. Y si es que sube hasta 525, todavía es normal, todavía es normal. Si es que la temperatura, la altura sube hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, por la densidad de ensarecimiento del aire, tenemos que diseñar para 571 kilovoltios. Si es que sube hasta 3.646. Y si es que vamos a una línea en La Paz, en Moruro, entonces nuestra línea va a ser como si sería una línea de 731 kilovoltios. Porque la aislación es lo que nos va a determinar ese tipo de aislamiento. Entonces, esta es la tensión normalizada y nosotros vamos a estar con 500. Existe todo tipo de estructuras. Una de estas es esta, de 700-800 kilovoltios, pero nosotros vamos a mantenernos nomás sobre los 500. Una vez que tenemos ya la zona, hemos definido ya la tensión, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el conductor. El conductor es el elemento activo de la línea, el único, porque es el único que lleva la energía eléctrica y la potencia que lleva, se llama la potencia natural de 1.000 megas. 1.000 megas. Entonces, ya tenemos 1.000 megas, la tensión ya sabemos, 500 kV, y simplemente nos faltaría la impedancia característica. Y es el que nos va a decidir el diámetro del conductor y la separación entre conductores. Y entonces, con esta ecuación, vemos con un conductor, en las diferentes tensiones, cuánta la potencia natural podemos llevar. Con esto llevamos, con un conductor llevamos esto, con dos, llevamos esto, con tres. Entonces, con cuatro conductores por fase, cuatro conductores por fase, llevamos en 500 kV, 1.040 megavatios. Y nuestro objetivo era 1.000. De tal forma que aquí estamos decidiendo que vamos a llevar, que vamos a tener cuatro conductores por fase. Cuatro, cuatro y cuatro. Entonces, es lo que estamos decidiendo. Ahora, y una vez que ya sabemos cuatro, entonces, con esta misma, con esta impedancia característica, vemos qué diámetro tiene que tener el conductor. Qué diámetro tiene el conductor. Y entonces, en esta forma, con un conductor simple, con este diámetro podemos llevar, con este, etc. Como ya sabemos, cuatro, con cuatro, el diámetro mínimo son 23 milímetros de diámetro. Entonces, ya sabemos que vamos a tener cuatro conductores y vamos a tener un diámetro mínimo de 23. Y entonces, con esto, ¿qué hacemos? Vamos a las características de los conductores y entonces vamos a utilizar, vamos a analizar cuatro tipos de conductores. ACS era el conductor de aluminio con alma de acero, el conductor triple AC, conductor de aleación de aluminio, y el ACAR, aleación de aluminio con núcleo de aleación de aluminio. Entonces, por lo menos estos tres tipos de, o estas tres familias, esta una familia, otra familia, otra familia, y siempre el diámetro mínimo va a ser los 23 milímetros que ya hemos definido. Entonces, con esto, con esto seguimos adelante. El conductor de ACS era el que en Bolivia utilizamos más, porque tiene alma de acero. Entonces, el acero, el aluminio, conduce muy bien la electricidad, pero mecánicamente es muy frágil. Mientras que el acero es al revés, eléctricamente no conduce la electricidad, pero mecánicamente tiene un valor alto, es una belleza, de tal forma que esto es una buena combinación. Y como en Bolivia tenemos cordilleras, etc., normalmente utilizamos esto. Luego, el triple AC es todo aleación de aluminio. Conduce más electricidad, pero en el instante de emisión siempre ganamos en una parte y perdemos en otra. Entonces, aquí ganamos, que puede llevar más corriente, pero perdemos en su tracción mecánica. Entonces, perdemos en su tracción mecánica. Y el ACAR es una porción intermedia entre esta y esta. Aguanto un poco menos que esta y más que esta. Y una de las características más eficientes de este control que nosotros utilizamos es que es, como tiene acero, se gozoe. Por suerte, en Bolivia no hay tanta agua como en la orilla del mar, digamos, que hay mucha salinidad, mucha humedad. Entonces, ahí no utilizan un conductor de aluminio con alma de acero. Pero nosotros aquí en Bolivia utilizamos todavía. Pero de las tres alternativas vamos a ver cuál utilizamos. El conductor AC es el, el conductor de aluminio con alma de acero, es aluminio con alma de acero. O el triple AC que tiene aleación de aluminio. O el ACAR que tiene aleación de aluminio, pero en el centro tiene aleación de aluminio reforzado. Entonces, de los tres, vamos a ver qué es lo que vemos. Una de las características muy importantes por qué elevamos la tensión es para que las pérdidas sean menores. Simplemente como un ejemplo, de Oruro a La Paz, la línea era 115.000 voltios. 115 kilovoltios. Y entonces, son 200 kilómetros más o menos la separación, la distancia, y las pérdidas eran 19 megavatios. En ese entonces, Sucre, que era la capital de Bolivia, su demanda era 28. Casi dos terceras partes de lo que Sucre consumía se perdía en el transporte. ¿Por qué? Porque la tensión era 115 kV. Ya se ha subido a 230 kV y las pérdidas han bajado a 3 megavatios. Entonces, por eso es que se suben, pero que se sube para que las pérdidas sean menores. Aquí, cuando las tensiones son altas, las dos pérdidas que más se manifiestan son el efecto Joule, por calentamiento del conductor, y el efecto corona. El efecto corona es la aérea ola alrededor del conductor, que se puede ver a simple vista, pero que, obviamente, es una pérdida. Son los dos valores que tenemos que considerar. Entonces, para el efecto corona, lo que tenemos que hacer es ver nuestra tensión en cuanto a función, cuál es el valor. Este es nuestro valor. Pero nuestro valor siempre tiene que estar con un valor menor al que se va a producir ya el efecto corona. Si el efecto corona se va a generar en esta tensión, entonces nuestro sistema tiene que funcionar un poco más bajo para que no haya efecto corona. De tal forma que este coeficiente de seguridad tiene que ser siempre mayor a 1. Este tiene que ser mayor para la tensión en la cual se genera la corona y este, nuestra tensión, que no va a generar. Por eso es que esto siempre tiene que ser mayor a 1. Para eso calculamos desde qué tensión se va a generar la tensión crítica disruptiva, desde qué tensión va a generarse el efecto corona. Entonces, tenemos esta ecuación y aquí están todos los parámetros. Y a esto que normalmente utilizan en todo el mundo, en toda Europa, nosotros adjuntamos el coeficiente de enzarecimiento del aire. El coeficiente de enzarecimiento del aire. Entonces, en Europa no hay ese factor, pero nosotros sí tenemos, de tal forma que tenemos que utilizar. Entonces, hemos dicho que tenemos cuatro conductores por fase y nuestra resistencia equivalente es eso. Y con eso aplicamos a los tres tipos de conductores que estamos manejando. Y estos son los valores para los tres tipos de conductores. Y con eso, ya teniendo este valor que hemos calculado, la tensión crítica, a cual se genera el rayo, la corona, y nuestra tensión, toditos los conductores analizamos y todos los tan de color verde son los que podemos utilizar. Los amarillos están más o menos cerca de 0,90, 0,97. Y estos ya son más, los rojos ya son los elementos mayores que nosotros no vamos a considerar. De tal forma que estos son los tipos de estructura, el ACSR, que podemos utilizar, el triple AC y el ACAR. Entonces, estos son los que van a la altitud de nuestra línea. Nos van a llevar el 1000 megas y 500 KB. Entonces, ahora los parámetros de la potencia natural son estos. Pero hay una cosa interesante. Cuando es un conductor, ya ves esto. Cuando son cuatro, son así. Es como si el conductor sería el diámetro de los cuatro. Entonces, si es así. Y separamos más, entonces el diámetro del conductor es como si se incrementara. Entonces, es lo que hemos analizado acá. Primero hemos puesto 45 centímetros de separación de un subconductor con otro subconductor. Y con eso llevamos a los diferentes 973 megas. Solamente separando los conductores, entre ellos, los subconductores. Y ser 45. Pero si es que separamos a un metro y 1.10 con el mismo conductor, simplemente que los hemos separado, ya llevamos 1154. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos decidido la separación de 1.1 metros. 1.1 metros. Luego, ya una vez que tenemos esto, calculamos el número de aisladores. Los aisladores calculamos desde el punto de vista de contaminación, sobre tensión de desayuno y de impulsos de maniobra. Contaminación, por suerte, en Bolivia todavía no es tan complicado. En un sitio como en Japón, en otro lado hay mucha contaminación. Eso sí afecta a la aislación. De tal forma que la zona por donde está pasando hay contaminación ligera, mediana, pesada y muy pesada. Entonces, nosotros acá en Bolivia estamos en media o probablemente en ligera. Entonces, y con eso calculamos el número de aisladores. Luego calculamos desde por aisladores, por impulso de desayuno. Los aisladores van a caer en esa línea. Entonces, los aisladores tienen que soportar la mayor cantidad posible de esas descargas. Y luego por maniobra. Por maniobra es cuando en la subestación el interruptor se abre. En ese momento se genera una sobretensión grande y entonces también para eso tenemos que considerar el número de aisladores. Y con eso, si nuestra línea de 500 a 1.500 metros por nivel del mar está, tenemos 22 aisladores. En las estructuras de suspensión. En las de AMASE, le aumentamos uno. Luego acá sería 24, aquí 27. Y con eso prácticamente hemos definido todo el diámetro del conductor, el número de conductores, su separación, los aisladores, etc. Ahora tenemos que ver cuánto separamos entre los cuatro conductores, los cuatro y los cuatro. Entonces, y con eso simplemente aplicamos esta ecuación y con eso tenemos estos valores. Estos valores. Y aquí hay la característica de la línea, de todo lo que hemos calculado. Entonces, acá es 500 KB. ¿Cuál es la longitud? La longitud 237. El tipo de estructuras reticuladas de este tipo. No sé si su nombre es cara de gato. No sé si su nombre es cara de gato. Aquí una fase, otra fase y otra fase. Luego, el peso aproximado por kilómetro son 27 toneladas en el primer tramo bajo. Y en el alto, ¿cuánto es? 42. Es alto, pesado y caro. Y entonces aquí está el número de aisladores, la configuración de los conductores. Y aquí tenemos prácticamente todo el diseño de la línea de transmisión para poder ya empezar a construir y habilitar. Aquí está la cadena de aisladores. Hemos dicho que son cuatro. Entonces, entre una cadena y otra cadena son 1.1 metros. Son 110 centímetros. De tal forma que la gente tiene que trabajar en ese escenario. Y serían las estructuras que vamos a utilizar. Son las estructuras de amase. Son las estructuras de amase. Estas son las que son 42 toneladas por kilómetro. Y las estructuras, es lo que se llama el haz de cuatro conductores. Nosotros hemos dicho 1, 2, 3, 4. Esta es una fase. Entonces, fase A, luego otra B y otra C. Y este es el tipo de estructura, tipo cara de gato. Cuatro conductores, cuatro subconductores, cuatro subconductores, cuatro subconductores. Y con eso creo que ya. Agradecemos la exposición de nuestro ponente Félix Mesa. Gracias. Ahora pasamos a las preguntas por parte del público. Si alguien tuviera una pregunta, por favor, levante la mano y se le va a pasar un micrófono. Sí. Disculpen. Fuera de… Gracias. Fuera de generar, obviamente, el beneficio de la demanda energética que se necesita, ¿qué beneficios más extraordinarios se podría obtener con estas líneas de 500 cabezas? Gracias. El sistema interconectado nacional quiere decir de que tenemos diferentes rutas para el transporte de energía eléctrica. Entonces, resulta que si es que tenemos simplemente una línea que se llama radial, que se llama radial, que se llama radial, entonces, por decir, si es que desde Cochabamba vamos hasta Santa Cruz, entonces, ¿hay alguna falla en el Chaparro? ¿Ha habido un rayo? ¿O el sinal se ha desmoronado? Entonces, Santa Cruz se queda sin energía. Entonces, es el sistema radial que no es conveniente, es más barato. Pero si es que hay otra línea que de Cochabamba va a Sucre, de acá a Tarija, y de Tarija llega a Santa Cruz, entonces, cuando acá falla, entonces, por acá se puede llevar. Esa es una. Entonces, ahora, la otra es de que toda línea eléctrica es igualito que un tubo metálico, donde conducimos agua. ¿Cuánta agua llevamos? El diámetro. Y si el diámetro es más grande, llevamos más agua. Entonces, si es que este sector, como quieras, simplemente 115, 230, va a llevar cierta, cierta demanda. Entonces, y pero si tenemos aquí 500, vamos a llevar mil megas. Entonces, si es que no hubiese, si es que no hubiese, el otro sistema de aquí de Cochabamba, el Chaparro llevamos tanto, 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 y sumando toda la demanda de todito esto, solamente con la línea de 500 KB, podemos satisfacerla, la demanda. Es simplemente, y entonces, uno que nos da la capacidad de mayor transporte, y la otra nos da como una alternativa a esta, para ser lo que se llama un anillo. En los países bien desarrollados, por ejemplo, bueno, no sé si se ha desarrollado España, por ejemplo, tienen cuatro vías para una ciudad. Para Madrid, llegan del norte, del sur, si es que se falla una, no pasa nada, porque dan tres todavía. Si falla dos, todavía hay servicio. Si fallan tres, también está al límite. Pero si es que fallarían los cuatro, la empresa distribuidora tiene que pagar todito los daños y perjuicios. No va a poder pagar, pero tiene cuatro alternativas. Entonces, acá también, con la de 500 KB, podemos utilizar, podemos hacer el servicio, el 100% para Cochabamba, para el Chapare, y para Santa Cruz. Solamente con la línea de 500 KB. Y las otras serían redundantes para casos de emergencia. Y parece que tenemos todavía dos o tres minutos, ¿no? Entonces, simplemente quizás voy a hacer referencia a los costos. Los costos de una línea de 115 KB son 98.000 dólares por kilómetro. Entonces, donde ando, 100.000 dólares cada kilómetro. Cada kilómetro. La línea de 230 KB es 140.000 dólares. 140.000 dólares. Por eso, de aquí, de Cochabamba hasta Oruro, que son 150 kilómetros, son casi 21 millones de dólares. La línea solamente. El problema con 500 KB es que no es uniforme. Hemos dicho que pueden haber de dos conductores, de tres conductores, cuatro conductores, cinco conductores. En la China hay seis conductores por fase. Y ahora ya están con ocho conductores por fase. De tal forma que el costo de una línea de 500 KB puede ser 400.000 dólares el kilómetro. Con cuatro conductores, que es lo que estamos haciendo. Con seis ya son 600.000, con ocho son 900.000 cada kilómetro. Y con ocho aisladores por fase, dice que ya son más de un millón. Un millón de dólares. Cada kilómetro. Así que el sistema eléctrico desde el punto de vista de transmisión es excesivamente costoso. Y ahí pero estamos nosotros para hacer una línea que trabaje con un funcionamiento eficiente y que sea económicamente viable, aceptable. Agradecemos la interacción con nuestro público. Informarles que pueden pasar a servirse de un refrigerio en el auditorio principal que se encuentra en la planta baja entrando por las puertas del auditorio por favor y continuamos con nuestras exposiciones a las menos 20.